En alerta roja fue declarado el Caribe colombiano debido al incremento de las lluvias y los vientos que se espera para los próximos días. Según expertos, la altura de las olas puede llegar hasta los 4 metros con vientos de 65 kilómetros por hora e incluso más fuertes por rachas. El Centro Nacional de Huracanes publicó imágenes satelitares del tiempo en el mar Caribe que pueden apreciar en este momento. El IDEAM, por su parte, se mantiene monitoreando la situación y solicita a los tripulantes y turistas tomar las precauciones del caso. Recomendación muy especial para los turistas, para la comunidad en general, para los pescadores, para las embarcaciones de menor calado, tomar las medidas necesarias dado que las olas son previstas e incluso con altura entre 2, 3 y 4 metros de altura y vientos que pueden alcanzar 65 kilómetros por hora e incluso rachas más fuertes. La alerta tiene efectos a todos los países e islas caribeñas. La alerta tiene efectos a todos los países y es la misma que las olas son previstas.